Dejen like al video porque me voy a hacer invisible y también si quieren saber cómo lo hice Hola, soy Linita, estamos en un nuevo video mío y hoy les traigo algo súper especial porque mi papá se va de casa y lo escuché por teléfono, lo escuché hablar y dijo como que se iba a ver con amor para los que no saben quién es amor, yo tampoco lo sé, en realidad no me lo quiere decir pero en el episodio anterior van a poder encontrar que estuvo diciendo algo de amor, amor, amor y yo creo que tengo una nueva mamá y no me lo quiere decir todavía y no sé por qué pero hoy voy a descubrirlo, así que quiero que dejen muchos likes por eso si no están suscritos también los invito a suscribirse ahora mismo que están esperando y papá se está preparando como les dije para la cita y yo estaba dando vueltas por la casa y encontré en una valija, en un cofre que había cosas muy viejas algo muy raro y me di cuenta, miren, acá está, es esto, no sé qué es esto, parece una tumba pero es de juguete creo, pero cuando la toco, uff, me hago invisible, sí así que lo que voy a hacer es voy a ir a ver qué es lo que papá está tramando y quién es amor, en realidad la tía me iba a venir a cuidar mientras papá no estaba pero qué hice, llamé a la tía y le dije que al final papá se va media hora más tarde así que tengo media hora para seguirlo, para ver qué es lo que está pasando y para llevar a cabo mi plan y bueno, después va a venir la tía así que tengo que estar en casa a tiempo porque si no voy a estar en problemas ¿dónde está? lo estoy buscando por toda la casa y no lo encuentro papá, 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 papá dime hija ah, papá, ¿estás acá? es sí ay, hola papá, perdón, perdón hola, da un segundo, cierra, cierra, cierra bueno, bueno, bueno hay que respetar la privacidad, recuérdalo pero no sabía que estabas en el baño un segundo que me seco y me pongo la ropa, hola, hola hola, igual ya tenías la ropa, te la olvidaste y te metiste con ropa no, 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 papá solo utilizo la americana para bañarme papá dime tengo hambre a ver, a ver, para, para, para antes de comer, ¿qué hay que hacer? lavarme los dientes ay, no, quito un tesoro después no sé qué hay que hacer hija ¿qué? bañarse no, ¿por qué, por qué, por qué, por qué? porque hay que bañarse, hay que estar limpito todos los días pero yo estoy limpia bueno, pero siempre se puede estar aún más limpio pero me bañé esta mañana bueno, y esta, ¿no? y esta, ¿y ahora? bueno, ya estoy limpia, ¿me das comida? bueno, ven a ver, a ver por favor a ver que tengo eh uuuh ¿qué? no sé si tengo cosas que, bueno a ver este es de papá, pero toma ¿qué? ay, no, galletín para, porque creo que sabes que tengo yo acá ¿qué? mira, creo que en el bolsillo me guardé ah, mira ¿querés un pedacito? sí, por favor ah, ¿viste? ah, soy la mejor hija del mundo eres la mejor hija escondo comida porque me da... eres la mejor hija que tengo, eso sí que es verdad bueno, sí, porque soy la única ¿qué? sí, claro es bueno sí, claro papá la única, sí ¿vamos al parque ahora? no, hija, ¿qué? ahora es hora de ir, de hacer la siesta no, siesta no siesta no siesta, 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 si siesta, si siesta, si, si mira, tengo mucha energía mira, mira, mira ¿qué? ¿qué? señorita, es hora de su fiesta ¿qué? no no me gusta sí, además va a venir ahora tu tía en un ratito unos cinco minutitos y te va a estar contigo ay, pero no quiero ven señorita detrás mía no ¿cómo que no? no quiero dormir ¿cómo que no? estás de sobredecido bueno, está bien no, 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 no pero ahora te tiene por hacer caso está bien no, estás castigada ahora ¿lo castigada de qué? si no me va a hacer nada igual que ahora no me vas a dejar dormir oh, qué tragedia hija, cuando quieres parece que te has comido un payaso, eh ¿viste? estás castigada por chistosita Ven ¿Qué? Ven, a dormir Pero no tengo sueño ¿Te vas a acostar vos también acá? No, yo ahora me voy Así que a dormir En cinco minutitos vendrá tu ¿Qué? Un ratito hasta que me duerma Bueno Fue un ratito pequeño, ¿eh? ¿Se durmió? Bueno, me voy a ir yendo antes de que su tía Venga, por cinco minutitos Tampoco creo que pase nada Así que no hay ningún problema Ay, no se debe Ni siquiera sospechar No debe ni siquiera sospechar El hecho de que no estoy dormida Y no sabe Tampoco que la tía No va a venir hasta dentro de media hora Así que creo que es momento ideal Para empezar mi plan Pero, ok Tengo que sacar ahora, este es el momento Tengo que sacar La cosa esta que me hace invisible Y creo que ya debería ponerme invisible Porque si empiezo a seguirlo Y no estoy en invisible Voy a estar en problemas Porque me va a poder ver Sí, ya está Ok Entonces así lo voy a seguir No sé si se va a ir ahora O todavía falta Pero como dijo que Mi tía iba a venir en unos minutitos A ver, ¿dónde está? Ahí está ¿Qué sueño? Pero bueno Tengo que irme ¿Se va? Ok Y no espero a que venga la tía Eso es buenísimo Ok Total piensa que estoy dormida Tengo que ir a ver dónde está ahora Tengo que ver dónde está ahora Ay, que espero que no se haya ido Que ni que vea la puerta abrirse A ver Ok, ahí está Ahí está ¿Dónde está yendo? Está yendo a esa casa Ok, ok, ok Tengo que meterme a esa casa Yo también, entonces Se hizo de noche Bueno, igual falta un poco Para que venga la tía Ok Allá vamos Vamos a ver ¿Quién es amor? A ver Amor Te dice que Si Que te acostas un rato Acuéstate Bien Ahí está, amor Tiene mucho dolor en tu cabeza Así que yo me ocuparé de todo Tranquila Que Linita está con su tía Así que no pasa nada Yo me ocuparé de todo Tú quedaste durmiendo y descansando Mientras Bueno, yo estaré por aquí A ver, no tienes tele Pero yo estaré por aquí Ay, no puedo creerlo Acá está amor Tengo que ver quién es amor Ahí está mi papá ¿No me ve? A ver, me voy a poner enfrente de él No tiene nada de televisión No me ve Ni nada No tiene nada de comer No me ve No me ve No me ve Me podía haber quedado con Linita durmiendo Lo que importa ahora Es ver quién es amor A ver Ok Es una chica Y En su casa hay una cuna para bebés Como yo Entonces Capaz que Capaz que se viene a vivir con nosotros Y se trae esta cuna Pero yo ya tengo cuna O capaz que tengo un hermanito O hermanita Bueno, no lo sé Estoy exagerando tal vez Pero ahí está amor Ok No me puedo acercar mucho Porque la voy a despertar Y no quiero que se enteren que estoy acá Estarían muchos problemas Si se enteran que estoy acá Uy, pero estoy tan emocionada Y tan nerviosa a la vez O sea Estoy metida en la casa de una persona desconocida Y mi papá está acá Y soy invisible Y estoy haciendo todo esto invisible No puedo creerlo No me ve No me ve No me ve No me ve Hay ratas Hay ratas No me ve Me pone a ver que va en casa durmiendo Ok Estoy en un problema Ahora cree que hay ratas Pero él está ahí sentado Y yo no puedo salir por la puerta Porque capaz que se da cuenta De que me estoy yendo O sea, cuando él entró a la puerta O sea, yo entrepasé por la puerta Pero él estaba en la habitación ¿Dónde estás, ratita? Ay, ay, se la gusta el bebé ¿Dónde estás? Que no me vea, que no me vea, que no me vea Ok, ok Bueno, no pasa nada Entonces, el problema Es que si ahora él está dando vueltas por acá Se va a enterar si abre la puerta Estás en la cocina Sal de ahí Y si ve que se abre la puerta Va a darse cuenta de que algo raro está pasando Ok, ya sé qué hacer No lo he imaginado Ya sé qué hacer Hago un golpe acá Y cuando él venga a ver Salgo corriendo Salgo corriendo Me voy a casa Espero que venga la tía Hago como que nada pasó Ah, pero cuando la tía se vaya Ya, le voy a decir Le voy a decir No le puedo decir que estuve acá ¿No puedo? Pero le voy a decir que sé quién es amor Sí, sí Bueno, ahora basta de dar vueltas, linita Tu plan Golpea la mesa y salí corriendo ¡Ja! ¡Mierda! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahora a correr, a correr, a correr A correr ¡Shh! Sal, ratita Vámonos, vámonos, vámonos Tenemos que ir rápido Rápido a casa Ok, ahora tengo que hacerme visible Para cuando venga la tía No creo que haya llegado todavía, ¿no? Tía Tía No, no hay nadie en casa Genial Ahora solo tengo que hacerme la dormida Y esperar a que venga la tía Ay, me siento un poco mal Pero bueno, voy a tener que esperar Esperar a que venga la tía Y después le voy a decir a papá Ay, amor, se sentía mal ¿Me habrá contagiado? ¿Y si papá se da cuenta de que estuve ahí porque me contagió? Bueno, espero que no Que no se dé cuenta Ahora voy a dormir y a hacer como que nada pasó Hasta que papá vuelva ¡Hija! ¡Hija! ¡La tía ya se fue! ¡Hija! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, sí! ¡Ay, estás enferma! La tía me dijo que solo se despertaste un ratito ¿Estás bien? No, me duele un poco la cabeza ¿Y eso? Mucho la cabeza Uy, ¿sabes como que hay un brote de dolores de cabeza últimamente por el barrio? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, no sé Pero creo que voy a tener... Vas a tener que llamar al doctor Y sí, tranquila Yo la llamo No te preocupes Es que no le dije a la tía que me dolía la cabeza para no preocuparla No, para eso es tu tía Sí, pero no quería preocuparla Papá Dime ¿Quién es, amor? ¿Qué? ¿Quién es, amor? Voy a llamar al médico, hija No, papá Sé que es una chica Y que tiene pelo rosa ¿Y cómo lo sabes? Porque lo sé Digo, ¿cómo? Me lo dijo un pajarito Digo, digo Ah, a veces así, es así No lo negaste, no lo negaste, no lo negaste ¿Quién es, amor? Chica Ahora mismo te voy a llamar chicalina ahora Porque eres una cotilla No Chicalina Chicalina No me vas a decir quién es No te voy a llamar chicolina Ay, papá A tu cuarto Pero estoy enferma, papá No, a tu cuarto Ahora llamo al doctor Va a venir a casa Sí, va a venir a casa Bueno, está bien Está castigada Dos meses ¿Por qué? Si no hice nada Por cotilla Ay Bueno, me voy a seguir durmiendo Porque me estoy sintiendo mal Pero Ay, nunca se va a imaginar Cómo lo descubrí Soy una genia del mal Voy a hacer que me presente a amor Cueste lo que cueste Pero bueno, chicos Hasta acá Vamos a llegar por hoy Espero que les haya gustado Si les gustó no olviden Dejar muchos likes Comentar, suscribirse Compartirlo con amigos Recuerden que también tienen El canal de Papá Dani En la descripción Así que pasen y suscríbanse Y ahora sí les digo que será Hasta la próxima Chau Tú y yo Vamos juntos Que se entere el mundo Aprovechemos la ocasión Quiero llenar de alegría tu vida Gracias por ser parte de nuestra familia La familia ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Gracias.